¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy te vamos a dar una variación de Cares Gier, que es mi compañero de pesca en el campeonato, en el primer máster de pesca con mosca en el río Kilchilka, estuvo usando y le dio muy buenos resultados en el río. Yo la estuve mirando, no me sé la receta exacta, le pueden preguntar a él, voy a dejar un link en la descripción del vídeo a su sitio web rutasdelmaule.cl para que le pregunten, pero lo choro o lo distinto que viene este patrón es que a pesar de ser una Hares Gier, él ató el wing case invertido. Este es un Jig Hook, cuando uno lo pesca la punta del Jig va hacia arriba y él hizo el saco al otro lado y lo otro simpático que hizo fue que en vez de usar solamente el sacolar utilizo, no sé si necesariamente este material, pero así yo voy a usar este V Clear de Loon en formato thick para hacer ese sacolar ahí. Lo otro que voy a hacer en vez de ponerle pelos de la máscara a la liebre o de la cara a la liebre, voy a usar plumas de pato malar teñidas café, además estoy usando anzuelos Doiku, este número 12, modelo J, estoy usando además bitheads número o de 3,6 milímetros, también estoy probando un nuevo tubo de tungsteno, este tubo de tungsteno para tratar de reemplazar el hilo de plomo que utilizo, a veces que le da algo más de peso, con una tijera normal para no arruinar mis tijeras de atado, corté pedacitos pequeños que se insertan en el anzuelo, es muy probable que en anzuelos con rebaba sea más complicado de insertar y para el ribbing estoy utilizando un ribbing dorado que compré en una cordonería, el dubbing que estoy usando es de piel, es de máscara de liebre pero estoy usando en este caso Crystal Dube color máscara de liebre o de máscara de liebre pero ya viene pre-hecho, finalmente el hilo que estoy usando es un Danville 6.0 me parece, con este portabobina, si quieren ver un vídeo del portabobina voy a dejar un link en la descripción del vídeo, así que bueno vamos a partir, entonces en un anzuelo DOIKU ponemos una bola de tungsteno con surco, que son especiales para estos tipos de anzuelos tipo JEEK, la pasamos y en este momento también aprovechamos de pasar el tubo de tungsteno que les comentaba, el tubo de tungsteno lo pueden pillar en LONCOFLYES, voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde lo pueden pillar y así que es como queda el tubo de tungsteno puesto, entonces con nuestro hilo vamos a fijar el tubo de tungsteno vamos a cortar lo que sobre el hilo y con la pluma de pato malar vamos a hacer la cola, sacan una docena más o menos miden, aquí lo que voy a hacer es medir un poquito más pequeño que el largo del anzuelo lo montamos en la parte superior cortamos el exceso, aquí también aprovechamos de montar nuestro ribbing dorado pueden buscar uno más grueso, este es un poquito delgado así que lo voy a doblar en dos es lo que pillé en la cordonería y bueno, ahora ponen su dubbing en el hilo para poner el dubbing en el hilo, ya lo he explicado otras veces, es mejor que falta que sobre y siempre es bueno girar los dedos en el mismo sentido pueden agregarle cera al hilo si lo prefieren hay hilos que vienen preencerados y como en la mayoría de los patrones parten delgado y lo empiezan a engordar hacia adelante, para que vaya formando un cuerpo desde más delgado a más grueso aquí más o menos los dos tercios paran un poquito porque tienen que fijar el saco al ar antes de fijar el saco al ar, el ribbing para darle más resistencia a la mosca lo llevan hacia adelante y lo fijan con su hilo cortamos el exceso y aquí es donde giramos la mosca voy a cortar aquí este exceso y fijamos nuestro saco al ar puede ser cualquier pluma café yo tengo a mano esta pluma de cola de Faisan cortan esto y lo fijan en la parte superior del anzuelo procurando que se esparza de forma pareja si eso no ocurre con la punta de la uña lo pueden forzar a que así sea para que quede así más o menos vuelvan a agregar dubbing para terminar el saco al ar y aquí cubren hacia atrás se van un poco hacia atrás del saco al ar para formar y que se note la protuberancia y entonces lo fijan al anzuelo cortan el exceso si les sobró harto lo pueden guardar para la siguiente mosca hacen un whip finish cortan y agregan y agregan la resina UV utilizan como les quedó donde les haya faltado un poco hacen el ajuste y terminan curándola con su luz UV incluso aquí se me está ocurriendo ahora a lo mejor mi colega lo hace así pueden colocar lo mismo que se coloca en la copper john un hilito fluorescente al centro para dar dar un destaque ahí o algo diferente así lo vamos a dejar así es como queda un patrón como les decía que vio muy buenos resultados en el kilchilca yo ahora me voy a atar unas 5 o 10 y no se pierdan el siguiente video en donde les voy a mostrar los materiales nuevos que compré para hacer perdidos así que si les gustó este video denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad